Mirá bonito, están pedaleando la bicicleta. ¿Cómo no la están pedaleando? Con turbo la llevo. ¿A quién, a quién? Le están pedaleando el ciclo, camarada. ¿A quién, pues? Lucho. Ah, anda con todo, pues, Lucho. Pero mañana le voy a meter a la gartera, ahora le voy a dar. No, es que ya dieron otro, bella. Luis, chuga. Ya no se puede levantar, ese bicho, bella. Qué barbaridad. Hizo un montón de intentos por levantarse y no pudo. Gabi. 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 Ah, no, mire. No, mire, mire. Loli. 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 Mari. Loli. A quien. Ah, a quien. Ah, se acuerda que yo le pude así. Tiene una acro. entonces le hubiera puesto Elena S Elena S Elena S no, yo le dije que se guardara una que se guardara una una garrón no hombre, suena le hubiera puesto si va de un solo pues si suena mala chiqui esta bella no, es que es mi hermana si, claro se relaja, tiene que ser relaja como usted si, pues si chiqui, chiqui, chiqui representante legal ah, ah esto es para mi suegro ah, bueno vota, vota beso, beso beso, beso 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 denuncio diña Mari diña Mari los trastes diña Mari yo voy a dejarlo a mi mami que me olvido todo hasta la llave la llave que no le encontraron usted a dónde estaba ahora estaba a tirar sí sí lo que estaba diciendo que el día que huele a este este pobre que me dio lástima mi anoche me ni durmió a kevin si dio una gran llorada el pobre que mucha que huela este cae malo que ven que ven que ven que ven como dice como dice que viene inglés como es pero ella sabe oiga escucho a suya digo a la niña es que la lengua la traba como se dice kevin que ven que ven este pey es el que enoja pey no pey se enoja va a creer que aquel día diciendo me decía a mí me quiere jajajaja llamándole allá en walmart fue ah ya le estaba bien y que le costó a él porque estaba hablando con él todo por llamarle aquí ah para ello dijo que digo ya estoy tramao con el nombre de kevin hola vaya chiqui tengame la cuerpa la 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 gracias foto foto ah si hombre yo con gusto que se lo ponga que se lo ponga del madrid eh no no gracias a dios jajaja jajaja yo pedí que era calzón bien jajajaja estaba pensando en traerle eso a él le gusta una de la calzón y de caso le va a traer un calzón para nadie y de caso le va a traer un calzón para nadie la 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 jajaja 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 si no le vemos eso a la gabi es porque me lo has quitado a mí le vale mire 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 ¡Mira de quién hablando! ¡Para el reno! ¿Cómo le llamo? ¡Qué pena! ¡El reno! Como tiene frío está aprovechando ¡Vengase para el reno! ¡Tiene roja la gana! ¡Ah, vida! Me voy a sentir bien de marca Ya le tomé la foto Ya le tomé la foto Enseña los colgates Vaya, otra Otra Los ñequis así ven ¡Ay Dios! Para abajo se le animen Igual que en papel cuando no comen pinaca Ya me desanimó usted ¡Gracias! ¡Gracias Lolis! Ya sabes Para... Para alguien Era reto el cumbre ¡Tiene roja la gana! ¡Jajaja! Roja como vela A ver Para Don Pululo ¡Puli, papá! ¡El viejo del teléfono! ¡Clavada esta! ¿Tienes sueño, Anayeli? ¡El viejo del teléfono! ¡Ah! ¡Foto quiere! ¡O algo quiere pues! ¡Mire, Kevin! ¡Mire! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Dice Pululo! ¡Ya lo guacheé yo! ¡Dice Pululo! ¡Ya lo guacheé! ¡Mire Lolis! ¡Lolis! ¡Dice Pululo! ¡Si Kevin me ganó mi vieja! ¡Yo le gano la de él! ¡Dice! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Crees que no es malo? ¡Dame si la ansiedad! ¡Jajaja! 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 ¡Lez%. ¡Lo pulso el lodo! ¡Jajaja! Ya está acercándolo, ahora. AbrirGol. ¡Ezzy! ¡POP! ¡Representante legal! No está. El Señor. No, pues yo. Muchas gracias. ¡Uste papi! ¡Jajaja! ¡Ah-ah! ¡Mire! ¡Aah! ¡Ah! ¡Kevin! ¡Qué LIKE! Y todo el puedo publico dice. ¡Defo! 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 y todo el público dice la petición de la petición pero no es que cuando ella dijo vaya de lo bien camarada no creo que no creo que no como nada no camarada no se vale se vale se vale se vale besos sí 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 a que éste pere como dijo la niña beso pero es cuando le dije todo el público dice no era beso era que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga si era que lo ponga no para que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga está hablando de una demanda cuál de todos le lleva esto a la mano por favor le iba estamos por favor gracias y camarón que está para usarlo en la noche y usted quería una de esas camaradas están viendo desde allá esta me voy a poner porque me gustan los blancos igual que rigo ay qué bonita están calidad bien están bien suavecita gracias gracias y vos calzas jajaja 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 julito le doy consejo esa pregunta no se hacen papa jajaja esta esta rica esta bonita ya ve que dice ahí dice super suave lo puedo tocar hoy esta suave pero no me la agarre no me la agarre si me dejó me arruinó pero quiero tocarle que está suave yo la camisa la que tomamos la fría fuera y estaba aquí también sabe enrique jajajaja diga si para eso me las compraron obvio obvio dijo loli vaya como que no se va a quitar la bulla mire está provocando la mamá sugar jenny elevar marca jaja jajaja 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 jaj Vaya Chuy el saludo Dicen por allá yo que es culpa A ver quién es Para mi hermana Maya gracias Dina Gaby para Dina Gaby Ahí sale lo peor Es que calzar es de zapatos Para Norma Normal Muchas gracias Para Maruca Maruca ¿Qué te pasa? ¿Qué es Laura? Laura ¿Nos vemos Laura? ¿Nos vemos Laura? ¿Quién no llores? Pues si este es malo este Kevin no yo sé que este Kevin es malo yo soy el maestro yo soy el maestro, ¿estás bien? no, me está quedando abajo yo creo que sí, ¿y Nannoy? ay mi hermano, qué decepción quiero que le entiendes que el camino es Nannoy ah cabal ¿para qué? ¿para qué? y el público dice va llegando más cerca va llegando más cerca va llegando más cerquita cabal, por poquito, por poquito para la cuñadita cuñadita, ¿qué pasa? representante del local besos va llegando más cerca va llegando más cerca esto se está poniendo bueno se va a quedar divorciado de M ¿de qué? de M no, es que no he entendido todavía usted échese agua, camarón ay, ay, esto está bueno salude a M aquí va a haber chispa aquí va a haber chispa cuidado con las melechas con las mechones de pelo es para cocinar va aquí hay uno hola como no está la Jessica hablando, cuidando de Lucho usted va a haber chispa yo decía que yo decía que yo decía que yo decía que si es Vicky que viene a tirarse a los mentosos aquí aquí está ayúdo se van a meter a mierda porque es la chispa y esto se cae y esto se va a haber chispa esto es el que es el que es el que es el que ahorita no sé ahora es el que pero está la Jessica que le viene a ir en la noche usted va y la chispa viene escuadrada y la chispa y el último para no, pero no sabes no vino la chispa no vino la chispa no vino la chispa representante de la gala ¡la chispa! ¡la Mari! No vino la madre tampoco. No hombre, ustedes me van a decir que yo no voy a pasar. Abrazo. Y ya usted, así de simple. No, porque... Dígale, a ver. Así de simple, dígale usted. ¡Ay! ¡Qué hijo de su máquina! Un abrazo rico lo voy a dar, papá. Pero así no. ¡Aaah! ¡Nano! ¡Nano! ¡Quítese, camarada! ¡Nano! ¡Despierte, camarada! Me acuerdo de lo que le hicieron. Un abrazo. ¡Aaah! 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 Pero... ¡Aaah! ¡Nano de la clase, camarada! ¡No creo yo eso! ¡Aaah! 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 ¡Despérate, pues! ¡Despérate, pues! ¡Despérate! 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 ¡Ven! Vaya hijo, vamos a ver si aprendió el enano. Un abrazo. ¡Ah, se lo corto! Vaya, vaya. Es el salvador 4K, Kevin. ¿Y qué pasa? Representante legal de salvador 4K. Mira, está brava. Brava, la Jenny, descuadrada. No, quieta, quieta. Deténgala, Jenny. Deténgala, deténgala. No, vaya un besito a la madera de la mejilla. Ah, dije Loli. Ah, ya vamos con lo mismo. Mire la carita. Mire, Kevin. Kevin, mira la carita de ella, mire. Bien, bien. Mírala, mírala. Y el público dice... Buu. Hasta la... Digo, hasta la niña. Pero, entonces, ni modo. ¿Quién quedaron eso? ¡Otra mano! Ni modo. Loli, el próximo año... Yo es que vengo. Ah, sí. ¡Ah! ¡Ay, caralda! ¿Ve? ¿Usted le hiciera eso a la Marlene? No. No. ¿Cómo va a creer? Viene desde luego a visitarme. Ajá. ¿Cómo imaginaste lo que va a pasar cuando venga la Marlene, vos? Yo a la... Imaginaste. La voy a decepcionar. Marlene. Marlene, mire lo que va a decir Kevin. No, mira... Ahí, mira lo que dice Nano. Bienvenido al club, leí. ¡Ja, ja, ja! Las dos las dieron igual, cabrón. Él tiene que ir ahí. Él, hijo. Yo la voy a contar. ¡Él! Vaya, aprende, aprende. ¡Eseñale, Nano! Supuestamente él te daba clase ahora. Vamos a ver si... Ahora te ando más para allá que para acá. ¿Qué? No, hombre. 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 Usted ya está acostumbrado, Nano. Necesito calor, yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya Kevin, aprende, mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Ahora para acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso necesito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Vaya Kevin! ¡Enseguiría! ¡Hasta Nano le da clases, cabrón! ¡Qué amaridad! Bueno, ni modo, Loli. Disculpe en nombre de ese favor 4K que le hayan decepcionado. Pero ni modo, allí no. ¡Ja, ja, ja! Yo la compro así. No, ajá, no. Yo digo Kevin, yo digo Kevin. ¡Ni modo Kevin! ¡Cabrón! Ni como remediarse, camarada. Sí. Ni como ayudarlo, camarada. No, ni como remediarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya de venir lo que le va a tocar, me voy a dar de lento! Dice algo que me hace torrido nunca, me voy a dar de lento. ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te empieces a querer entrar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A usted le va a pasar el de Nano, eh! ¡Perdón! ¡De viejos se pondearon, camarada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Usted es lo que le está enseñando a todos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien que no haya recibido regalos? ¿De qué estoy de puerta? ¿Cuál es la manzada? ¡En cambio está en el medio! ¡Más bonita! ¿Y quién más? ¡Julio! 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 ¡Oye mi voz, bonita! ¡Pop, sí! También Little Pop. ¿Quién más me va a regalos? ¿La señora Mari? ¿La cuñada? ¿Sí? Bueno, esas son chiquitas y es de mujeres. Bueno, entonces, ya se me va a cortar el video. ¿Qué tal si le damos el abrazo grupal antes que me corte rapidito? Kevin, abrazo grupal. No nos vaya a quedar más, camarada. Allá también a Goldies, también abrazo grupal. Rapidito, rapidito, antes de que se acabe el video. Rapidito, rapidito. ¿Quién? ¿La foto? Oye Kevin, usted va primero. Allí sí va a aprovechar, miren. Ahí se va a aprovechar. ¿Para qué hablen con derecho? ¡Vaya! Para el que hablen con razón. Para el que hablen con razón. Para el que hablen con razón. ¿Para el que hablen con razón? Está nervioso, Kevin. Bueno, entonces, abrazo grupal allí para Loli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!